Los Bomberos Unidos participaron en un ejercicio práctico, rescate de víctimas de aguas masas y turbulentas, que fue impartido por bomberos de Valencia, España. La actividad se realizó en el río ubicado en las banderas carretera Managua-Buaco. Para nosotros es un gran avance porque sabemos que en Nicaragua somos un país donde somos vulnerables ante diferentes emergencias, cuando son inundaciones, cuando son de bordes de ríos y pues gracias a Bomberos España, Bomberos de Valencia, pues hoy estamos, bueno, toda esta semana estamos adquiriendo diferentes conocimientos. Bueno, el curso pues hemos aprendido qué vamos a hacer al momento de tener una persona con problemas que se está ahogando, ya sea en una piscina, una laguna, en aguas rápidas y mansas. El curso es para atender a las personas ante cualquier emergencia, ya sea en el agua, con abejas y de cómo tratar los casos de las personas que están en una situación emocional como el intento de suicidio.